El Adiós Lágrimas que ruedan por mis mejillas Hacen más difícil su cruel decisión Con tanto nerviosa esquivas mi mirada Las palabras sobraron en la dictadura Y en brazos del olvido me dejas a mí Tengo que comprender que esto es el fin Mirando la luz que ilumina tus ojos Muy triste presiento que esto es el adiós Lágrimas que ruedan por mis mejillas Hacen más difícil su cruel decisión Con tanto nerviosa esquivas mi mirada Las palabras sobraron en la habitación Y esto es el adiós Lágrimas que ruedan por mis mejillas Lágrimas que ruedan por mis mejillas Una vieja guitarra que muy triste llora Esta vieja canción que escribí para ti Lágrimas de mis ojos que se evaporan Lágrimas que ruedan por mis mejillas Con un recuerdo que vive tan dentro de mí Lágrimas que ruedan por mis mejillas Lágrimas que ruedan por mis mejillas Y eso es el fin Lágrimas que ruedan por mis mejillas En ti ¡Gracias!